El contacto con el avión de AirAsia que transportaba 155 pasajeros y 7 personas de tripulación se perdió cuando sobrevolaba aguas en el suroeste de la isla de Borneo y en malas condiciones atmosféricas según ha indicado el ministro de transportes de Indonesia. Un funcionario de transporte declaró a la cadena de televisión Metro TV que el Airbus 320-200 vuelo QZ8501 se encontraba entre la provincia de Calimantán y la isla de Belitún cuando desapareció la señal del radar. El tiempo no era bueno, era muy malo en el lugar donde se perdió el contacto tal y como nos acaba de confirmar un boletín de la Agencia Nacional de Meteorología, Geofísica y Climatológica, detallaba el funcionario al citado medio. El avión realizaba la ruta entre Surabaya, la segunda ciudad de Jave y Singapur. Metro TV precisó que 149 de los pasajeros son nacionales del país, 3 coreanos y lo restante es un británico, un malasio y un singapurense. Air Asia-Indonesia lamenta tener que confirmar que la torre de control aéreo ha perdido el contacto con el vuelo QZ8501 de Surabaya, Singapur a las 7 y 24 horas de esta mañana. Anunciaba la compañía aérea en un comunicado que añade que no tenían en esos momentos más información de lo que podía haber ocurrido con el aparato. Operaciones de búsqueda y de rescate están en marcha, Air Asia está cooperando sin reservas con los servicios de asistencia y rescate, según indicaba la nota.